Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que no es. A desalambrar, a desalambrar que es nuestra, es tuya y de aquel Pedro y María de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar de Pedro y María de Juan.